La historia se escribió así. Y Puerto Plata, cuyos habitantes formaron a Monteplata y Vallajá y Yaguana, que formaron Vallaguanas, quedando así los aventureros franceses de la Isla Tortuga en libertad para ocupar la parte oeste de la isla, gracias a las despoblaciones que iban firmes un día como hoy. Eso sucedió hace ya mucho tiempo, pero para que no se olvide, lo recordamos un día como hoy, porque la historia se escribió así. ¡Gracias!